Tu puta madre Buenos días ¡Mierda! Pues con esto ya estaría todo Lo único que necesito es que me rellene esta ficha Voy a aprovechar a hacer una llamada, señorita Gracias Breve descripción de su persona Me llamo Paloma Paz Y aunque me parezca a vosotros No soy como vosotros Soy especial Hija, eres un poco especial Mis papás me dicen que eres un poco especial Billete especial Es un poco especial Especialita Soy tan especial Que hay gente interesada en estudiarme Paloma Paloma Paz Supongo que será para averiguar cómo hacer otra como yo Aunque, si te digo la verdad Creo que es imposible hacer a alguien como yo Lo suyo es un caso único Se lo digo de verdad Especial También soy muy inteligente Hija, eres una negligente Ya, papá, ya lo sé Me encanta sentarme en cualquier sitio A mandar mensajes de móvil Mientras como pipa Oye, guapa, ¿qué pasó? Lo cuento yo Escena siete, toma dos Me gusta sentarme a leer filosofía Observar Observar Contemplar Mirar a las personas que pasan Aunque a veces me gusta mezclarme con el resto de la gente ¿Y tú quién eres? Paloma Paz ¿Será que son extranjeros y no me conocen? Son normales Esa foto valdrá dinero Está claro que en algún momento alguien hará una película sobre mi vida Puede que incluso una serie Las personas que venÍan con los pies en el suelo ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias por ver el video Hasta luego Coge aire, no pares, surga todos los mares Pasión Vamos a ver, ¿y esto ahora qué viene? No sé, por darle un toque cosmopolita ¿Cómo es qué? Policosmita No, no, yo de casi que cola de toda la vida Déjate de gilipolleces y ciñete al guión A pesar de que soy insultantemente joven Mi vida ha estado llena de emociones Es, por este motivo Que se han interesado en hacerme una biografía Paz, esa palabra cuyo sonido no concuerda con su significado Y como te lo cuento Así se me ocurrió el pan sin corteza Eh, tú ¿Me estás escuchando? La mayor parte de la gente estudia o trabaja Yo, por mi parte, siempre he intentado perder el tiempo lo menos posible y dedicarme a vivir Pero como me gusta probar cosas nuevas, voy a darle una oportunidad a lo de trabajar Es la última vez que te pago el piso Hoy tengo mi primera entrevista de trabajo Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle? Sí, sí, está jodido de esto de encontrar trabajo Sí, está muy mal Sí, sí, oye Te pierdo Luego hablamos, un beso Pues no va a ser hoy el día de encontrar trabajo No, no lo va a ser Pero siempre quedarán las cosas que hacen que la vida merezca la pena Colocar los cuadros torcidos Rascarle la barriga a un gato Contar el final de una película a un amigo Quitar el plástico de una pantalla nueva Los juegos de mesa El primer baño de verano Y claro, los amigos Ya está bien No sabes que ir en los parques como la gente normal Y tú, tipo de mierda La próxima vez que te compre ropa de tercera mano, te gale un lavado Bonita Porque pegas un tufo al Canfor que flipas ¿Entiendes? ¿Te podéis pagar esto que se me va a ir a la cartilla? ¿Os había dicho que siempre tengo la última palabra? No, porque sea una resabida ni Bueno, la última palabra la diré yo, ¿no? Y punto Míralo, escúchalo Y es el caminante Que por el camino va Escúchalo, siéntelo Y es tu ritmo Tu ritmo del corazón Libéralo, sácalo Y a bailar Que el arte que mueve tu ritmo Tiende la mano pa' soñar Yo estoy pa' ofrecerte Motherfucker Tu puta madre